¿Qué afecta a los que usamos? Bueno, a los que usamos transporte, tanto particular como a los que... Porque de esto dependen otros, tienden a subir también el pasaje. Sí, sí es una afectación porque cuando pedimos ya nos quieren dar más. El pasaje después tiende a subir porque como usuarios y los dueños de las... Ahora sí que de las concesionarias también suben el pasaje. Nos afecta a todos. Más que nada pues había dicho, había comentado que ya no iba a haber más gasolinazo. Y pues la verdad pues mire, no cumple lo que dice. Pues sí, incrementó pues ya ahorita imagínate 45 centavos el pasado y ahorita los 55 centavos ya es un peso. Y pues casi todos los días consumimos. Pero ya ahorita ya estamos para el micro yo creo porque sí, esto del gasolinazo pues no, la verdad pues ya. Ya es mucho lo que está haciendo el presidente. Pues si quiera o no pues sí afecta a nuestro bolsillo. Y supuestamente pues decían que no iban a incrementar. Y vea, otra vez otro gasolinazo. Como 300 pesos a la semana. Y ahorita cuánto te tendría que cargar, ahorita ya tendría que echarle más. Un poquito más, exactamente. Y rinde menos. Bueno, realmente pues hice un descontento porque obviamente pues según el gobierno federal ya había anunciado que ya no iba a haber ningún gasolinazo en este 2016. Y nos damos con la noticia de que ya hubo un incremento nuevamente. Entonces pues realmente pues no sabemos si realmente la reforma energética fue para realmente ayudar o fue para seguir perjudicando a los mexicanos. Obviamente pues uno que el trabajo es en el campo, pues obviamente pues sí, son 16 pesos que van subiendo cada carga. Y entonces pues multiplicado por los meses que se va usando, pues sí, sí, sí hay un impacto en el bolsillo, claro que sí.